Ramón Jaime Martínez nació el 22 de marzo de 1968 en la ciudad de Mano Guayabo. Jugó en las ligas mayores con los Dodgers de Los Ángeles, los Medias Rojas de Boston y los Piratas de Pittsburgh en una carrera de 13 años donde ganó 135 partidos. Martínez fue el jugador más joven en la liga nacional al hacer su debut en grandes ligas en la campaña de 1988. En 1990 tuvo una gran temporada en donde logró alcanzar la marca de 20 victorias y en esa temporada Ramón se estableció como uno de los lanzadores ponchadores de la liga nacional al tener partidos impresionantes como el del 4 de junio en donde ponchó 18 bateadores. Fue seleccionado al juego de estrellas ese mismo año y terminó segundo en ponches en la liga nacional y de igual modo en la votación para el premio Cy Young. Ramón mantuvo su dominio sobre la liga nacional por los medios de la década de los años 90 y lanzó un partido sin hits contra los Marlins de la Florida el 14 de julio de 1995. A principios de la temporada de 1998 Martínez sufrió un desgarre en el cartílago de su hombro derecho lo cual prácticamente destruyó su carrera y limitó sus actuaciones y efectividad en el terreno de juego. En la liga dominicana Ramón Martínez vistió la camisa de los tigres del Liceo y terminó con nueve victorias y una derrota con una excelente efectividad de 1,43 en 15 juegos iniciados.